es oficial amigos el nuevo kia picanto 2024 llega a ecuador después de haberlo filtrado las primeras imágenes y además también confirmado días antes de que llegaba a ecuador el nokia picanto 2024 llega a ecuador con un leve rediseño frontal nuevos faros frontales y además en su parte posterior se parece bastante al nuevo kia celtos pero bueno con esto nos vamos olvidando ya por completo de que los autos compactos eran los autos que llegaban por un precio bastante competitivo pero ahora encontramos autos como el gran y 10 y este caso el kia picanto que vuelan la barda por completo en el precio que lo vamos a conocer a continuación además de toda la información completa y el precio exclusivamente de este nuevo kia picanto 2024 veamos después de haber anunciado filtraciones primeras imágenes y su estreno mundial ya tenemos el nuevo picanto 2024 en ecuador el nuevo picanto 2024 renueva su diseño exterior y trae varias características nuevas para ecuador pero es más costoso que la versión anterior el nuevo picanto 2024 destaca por su diseño frontal con unos faros delanteros más deportivos que acoplan unas tiras led rectangulares que van conectadas a su nueva parrilla delantera en la parte trasera del nuevo kia picanto encontramos unas luces traseras verticales que van conectadas a través de la barra de luces en la compuerta posterior bastante similar al nuevo kia celtos es importante indicar que el nuevo picanto 2024 mantendría sus dimensiones registrando un largo de 3.59 metros alto de 1.48 metros ancho de 1.59 metros una distancia entre ejes de 2.40 metros y unos aros ring 14 pulgadas el interior del nuevo kia picanto no presenta un cambio drástico presentando un diseño similar al de presiones pasadas pero destacando su pantalla táctil de 8 pulgadas y un nuevo clúster de instrumentos digital además presenta mandos al volante cámara reversa aire acondicionado eleva vidros eléctricos entre lo más importante el nuevo picanto está disponible en versiones a gasolina de aspiración natural de 3 cilindros 1.0 litros y 1.2 litros en transmisión manual capaz de generar una potencia de 85 hp y 122 newton metro de torque al igual que el hyundai granny 10 la seguridad del nuevo picanto incrementa presentando un total de 6 airbags además de un aumento en sus asistencias como monitoreo de punto ciego, frenado de emergencia automático, asistente arranque en pendientes entre lo más destacado el nokia picanto 2024 llega a ecuador en un precio que va desde los 16 mil 999 dólares gracias por quedarte hasta el final de este vídeo y no te olvides que toda la información de este vídeo la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como fallas estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es Tuvayers, mis amigos y nos vemos en un siguiente vídeo bye chau chau ¡Gracias!